A recibirlo al escriti, Carlos Ramagioti. Buen día, ¿cómo están? Feliz primavera para todos. Feliz primavera para todos. Feliz primavera para todos del programa. Muy bien. Lindas florcitas, ¿no? Bueno, voy a repetir un poco el concepto que expresé la última vez que estuve acá porque he tenido muchas consultas, la gente quizás no lo entiende un poco. Yo siempre hablo de que es conveniente anticipar la herencia con reserva de sus frutos. ¿En qué consiste esto? Muy sencillo. Usted agarra todos sus bienes y se los anticipa a su hijo reservándose el usufruto. ¿Por qué? Porque los esposos entre sí no se heredan. Si a usted y a su esposa le pasa algo a uno al otro, el otro no lo hereda a usted ni ella lo hereda a usted, sino que es dueña de por sí del 50% del patrimonio. Pero el otro 50% pasa a sus hijos y sus hijos tienen el derecho de decirle, mamá, dame el 50% del patrimonio, sea la casa donde está viviendo, sea donde sea. Tiene el derecho de percibir el 50%. Peor aún, si por H, por E, falta a su hijo, entran sus nietos que tienen el mismo derecho, no sus nietos o su nuera o su yerno que entran a heredar como un hijo más, como si fuera un nieto más. Entonces, usted está suportitado a la decisión de su hijo, la decisión de su nieto o de su nuera o su yerno. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer un anticipo de herencia con reserva de su fruto. Le doy todo el título, digamos, a las personas y yo me reservo el uso y el goce con el derecho a crecer. Quiere decir que cuando uno de los dos esté presente, voy a tener el goce del 100%. Es decir, nadie va a poder decirme, venda la casa porque me quiero el dinero que me hace falta. Entonces, usted está resguardado, ya tiene el 100% de esa probabilidad, sabe que nadie va a venir. El día que falte, automáticamente, sin tener que ir a una asociación, sin tener que hacer ningún gasto, solamente con la partida de defunción, usted puede acreditar el 100%. Se vuelve a unir el título y el uso y el goce y los hijos van a ser dueños sin tener que gastar un peso. Por eso es fundamental e importante hacer el anticipo de herencia con reserva de su fruto. ¿Qué está evitando? Sucesión. Hasta ahora, en Córdoba, no tenemos un impuesto. En Buenos Aires hay un impuesto a la sucesión. Así que es muy importante salvar y reducir costos. Sí que le va a costar un poco de dinero ahora, pero se salva de un montón de gastos innecesarios y va a vivir tranquilo porque nadie lo va a querer correr de su casa porque a lo mejor con sus hijos anda bien, pero después el día de mañana, viene su nueva y su yerno y vienen los nietos y a lo mejor tiene necesidades. O dice su hijo, me quiero ir a Europa, dame la mitad que me voy con ese dinero. Entonces, para evitar y estar tranquilo, haga anticipo de herencia con reserva de su fruto. ¿Para qué me quiere acá? Lo quiero porque ahora hay un tema muy interesante que se llama Derecho de Autoprotección. Es la ley 26.529. ¿En qué consiste? Usted, en vida, yo voy al médico y usted me dice, estimado amigo, dentro de cuatro años usted tiene esta enfermedad y va a perder su capacidad de saneamiento. Es decir, voy a tener un anserme, un Parkinson, algo que me va a evitar perder mi conocimiento conocitivo. Entonces, ¿qué me queda por hacer a mí? Si pasa esto, muchas veces, usted lo ha visto cuando las personas son grandes, ¿qué hacen los hijos? Lo meten en un geriátrico, lo dejan ahí y desgraciadamente es la realidad. Yo lo cuento porque lo he visto muchas veces. Sí, sí. Entonces, ¿con esto qué puedo hacer yo? Yo puedo nombrar, desde dos puntos de vista, patrimonial y médico. Puedo nombrar a una persona para que ella, yo le dejo todos mis bienes, para que mientras yo esté con vida, todos esos bienes que tengo, y el resultado y el producido, lo impute a lo que yo quiero. ¿A qué quiero? A que me lleven a un médico, que me atienda a fulanito de tal, vivir en mi propia casa. Si tengo patrimonio y tengo capital, ¿por qué voy a un geriátrico? Puedo mantener mi nivel y mi capacidad de vida. Esa es la parte patrimonial. Y ahora en la parte médica, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer, decir, señor, yo no quiero tal tratamiento. ¿Por qué? Porque con la enfermedad que tengo, va a hacer prolongar mi vida y va a hacer un sufrimiento. Ahora hay clínicas paliativas, que usted bien las conoce, en las cuales ya no se trata la enfermedad en sí, sino cómo llegamos al final de nuestros días. Eso nos da un beneficio. Entonces, ¿qué puedo decir? No el encarnizamiento terapéutico. Exactamente. Este tipo de encarnizamiento. Ahora, siempre y cuando, no toquemos la eutanasia. Si tocamos la eutanasia, no. Todo lo que esté relativo a la eutanasia, se da por no considerar. Pero yo voy a un escribano, hago este tipo de tratamiento, y después voy y lo incorporo a los registros médicos. El legajo médico. El legajo médico lo incorporo ahí y notifico al doctor mío, el doctor, esto no quiero yo. Y nombro a una persona para que me autorice las necesidades médicas que voy a tener, que las autorice o no. También puedo decir, a mi sobrina fue la nitro de tala, a mi tío que yo, no quiero que participe en todo este proceso. Es decir, puedo excluir a aquellas personas con las cuales no deseo que participe, muy importante, es muy importante. Eso vas a tener muchos comentarios también. Son remedios de autoprotección, me estoy autoprotec... Y que buscan la dignidad de las personas. Que las personas sean dignas y tengan una muerte digna. Muy buenas, gracias, Carlos. A la pura. Fuiste a mí, pero cumpliste, gracias, muy amable. Gracias. Y si había una noticia que es muy interesante, te comento también.